¿Qué están haciendo aquí en el trato de depósito, en calle Penegrini? Bueno, la manifestación se está realizando en todo el país. Ya quieren implementar, ya lo están haciendo en alguna empresa, y va a cumplir un convenio, el convenio 40-89 de Chuticato de Camineros, no va a permitir que se implemente la flexibilización laboral como lo quiera implementar este gobierno. Bueno, por eso es la medida de fuerza, porque ya se han intentado varias reuniones con directivos de la empresa, y no han querido responder al reclamo ni siquiera a una reunión con los trabajadores. Por lo tanto, la última instancia siempre es el paro. Nosotros lamentamos estar en esta situación, porque quiere decir que, bueno, primero que se va a parar, se para todo el país, una institucional internacional. Y luego, bueno, los compañeros están en una situación de espera, esperando para que los directivos de la multinacional se dignen a sentarse en una mesa de diálogos que hasta ahora no lo han hecho.